Se fue mi amor bonito una mañana Esta vez no me quiso comprender Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que jamás iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Pero ella nunca me supo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga para siempre a esa mujer A donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que jamás podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Me duele porque yo la amé de veras Pero ella nunca me supo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga para siempre a esa mujer A donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que jamás podré olvidarla Dejarla así partir De mi forma de amarla A donde quiera que ella esté A donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor H소era como cereza Quien la tenga entre sus brazos